El premio Nobel de Física ya tiene dueño. Lo recibieron los británicos David Tulles, Duncan Heldane y Michael Kosterlitz por sus investigaciones sobre la materia. Sus descubrimientos permitieron avances en la comprensión teórica de los misterios de la materia y crearon nuevas perspectivas para el desarrollo de materiales innovadores, indicó la Fundación Nobel. Los tres trabajan en Estados Unidos. La mitad del premio fue para Tulles, de 82 años, nacido en Escocia y profesor emérito en la Universidad de Washington en Seattle. La otra mitad será repartida entre Heldane, de 65 años, nacido en Londres y profesor de la Universidad de Princeton, y Kosterlitz, escocés nacido en 1942, docente de la Universidad Brown en Rhode Island. Las aplicaciones de sus descubrimientos pueden servir para la ciencia de los materiales y la electrónica. Gracias por ver el video.